Hace mucho tiempo, en una sabana africana, había un pequeño ratón y un gran león. El león era el rey de la sabana y todos le tenían miedo. En cambio, el pobre ratón luchaba por que nadie se lo comiera y se escondía constantemente para sobrevivir. Todas las noches, los dos salían a mirar las estrellas que adornaba el cielo, contándoles sus sueños y más grandes anhelos. Una noche, como otras, salieron a escondidas de sus hogares para admirarlo. Y los dos quedaron maravillados en presenciar un suceso magnífico, ya que cientos de estrellas fugaces recorrían el firmamento. El león pidió tener un amigo con el que jugar y que no le tuviera miedo, a alguien con quien compartir todo lo que tenía. Y el ratón les pidió tener que dejar de esconderse y poder conocer a alguien que no se lo quisiera comer. Así, sin saber que la estrella más brillante esta noche había escuchado sus plegarias, se fueron a la cama, esperando que el sol saliese para empezar un nuevo día. Al amanecer, los dos se pusieron a hacer sus obligaciones. Las del ratón buscaron un nuevo lugar para esconderse y el león debía ir a cazar para poder comer. Sin saberlo, los dos pensaron en el mismo lugar para encontrar lo que necesitaban. Un gran lago donde algunos animales se paraban a beber, pero con gran cantidad de cuevas para esconderse. El león emprendió su camino hacia el lago cuando, un pequeño sonido, llamó su atención. Era un ratoncito. El ratón, al verlo, intentó huir, pero él lo agarró con una de sus patas y le suplicó que no se fuera, que no iba a hacerle nada. El ratón, no muy convencido, se quedó y entablaron una conversación, de la cual surgió una bella amistad. Desde entonces, ninguno de los dos volvió a estar solo.